Hoy voy a mostrarte las mejores ultrabooks que vas a poder encontrar en toda internet. Dell XPS 13 Con un peso de solo 1,21 kg y un grosor muy delgado de apenas 0,3 pulgadas, el Dell XPS es un ultrabook ideal para iniciar el video. Aunque el precio no lo aparente, es difícil que vayas a encontrar una opción más barata, ya que a partir de la configuración de Intel Core i3, con el que cuenta las ultrabooks más baratas, no puede ser más accesible que algo como esto. Sin embargo, este gran portátil es un magnífico ejemplo de lo que puede hacer uno delgado y ligero. Cuenta con los últimos procesadores Intel Core i5 e i7 de octava generación, incluyendo un trío de puertos USB tipo C. Su pantalla es de calidad Full HD 1080 y nos ofrece 13 pulgadas con tecnología Infinity Edge Touch Display. Esto quiere decir que la pantalla es de respuesta táctil. En cuanto a sus especificaciones, tendremos un disco de estado sólido principal con 128 GB de espacio de almacenamiento. Si bien esto no es mucho lugar para guardar trabajo, juegos o demás, el disco SSD siempre nos va a brindar una mayor rapidez que la de los discos comunes. Tendremos un aproximado de 8 GB de RAM y un sistema operativo de Windows 10. Ahora, un pequeño detalle y advertencia en cuanto a la compra, es que el producto en su versión blanca es un poco más costoso que la versión plateada. Aún así, si el producto te interesa, debajo vas a encontrar el enlace. Lenovo Yoga 920 Pasamos ahora a un ultrabook con una idea bastante innovadora y particular en su parte de atrás. Estamos hablando de un portátil con un doblez de 360 grados que puede transformarse en una especie de tableta gráfica. El producto se puede usar cerrando la pantalla principal y aprovechando su lado trasero táctil para dibujar, escribir o lo que más quieras, ya que el mismo incluye con su compra el lápiz funcional Stylus. Ahora, centrándonos en el diseño, pocos ultrabooks 2 en 1 tienen uno tan brillante como el de Lenovo Yoga. A diferencia de sus competidores más cercanos, como el Surface Book 2 de Microsoft, también es una de las ultrabooks más económicas y potentes de la lista de este tipo. El portátil nos ofrece toda la tecnología de octava generación de Intel Core, con el procesador i7, contando también con 8 GB de memoria RAM y un disco de estado sólido de 260 GB de espacio disponible. El tamaño de la pantalla es de 13,9 pulgadas con calidad 1080 y funciona a base de un Windows 10 Home diseñado para su funcionalidad total con el lápiz táctil. Algo con lo que por supuesto debe contar una ultrabook como esta, es una buena webcam integrada. Y Lenovo Yoga no se queda atrás, ofreciéndonos una con 4 micrófonos integrados. Si el producto te interesa, debajo vas a tener el link para chequearlo. HP Spectre 13 Hablaremos de un computador que principalmente destaca en el mercado por su belleza estética, reluciendo su color metalizado natural. HP ha tomado el concepto de Spectre y lo mejoró en gran medida con adornos dorados, llenándolo con especificaciones internas que hacen volar a la competencia. Este puede ser uno de los primeros ultrabooks que fue capaz de implementar en sus componentes una CPU de 4 núcleos. Este portátil tiene una gran pantalla táctil LCD de calidad Full HD de 13,3 pulgadas, capaz de girar también unos 360 grados para colocarla y usarla de la manera que más cómoda te parezca. En cuanto a tarjeta de video, HP Spectre viene dotado con una placa integrada Intel HD Graphics 620. Esto sumado a sus 8 GB de memoria RAM puede no ser la mejor combinación, pero al hacer nuestra compra podemos optar por sumarle un poco más para llegar a los 16 GB de RAM. De paso, también existen opciones para el almacenamiento en disco duro, desde 260 a 512 GB. Aún así, por su precio, es un muy buen partido para darle el mejor uso a sus componentes básicos. En la descripción tenés el link para chequearlo. Razer Blade Stilt Damos la bienvenida al primer Ultrabook que nos ofrece la compañía Razer, dándonos la posibilidad de hablar del primer portátil gaming del video. Razer es una de las marcas líderes en la venta de laptops de gama alta. Ellos mismos han construido una de las mejores Ultrabooks más rápidas del mercado. Empezando por el diseño de la pantalla, Razer Blade llega con un tamaño de 13,3 pulgadas y está disponible en un imponente degradado negro-gris con el logo de Razer en su parte trasera. La experiencia de visualización se vuelve óptima cuando notamos la gama de colores saturados que nos ofrece su pantalla. Con su calidad Quad HD y siendo táctil, las imágenes se presentan brillantes y nítidas en su monitor con una angulación de hasta 178 grados. Dentro de su sistema nos encontramos con Windows 10 Home como sistema operativo y cuenta con su respectiva tecnología de Intel de octava generación. Con el procesador i7 de Intel Core 8550, Razer Blade llega a tener una aceleración que puede llegar a los 4 GHz. Por supuesto, también cabe destacar que al tratarse de un Ultrabook dentro del rubro gamer, no podían faltar las teclas con colores y patrones LED. Si el producto te interesa, debajo tenés el link. ASUS ZenBook 3 Este Ultrabook puede competir hasta con las laptops más potentes de Apple. Cualquiera que esté familiarizado con el portátil más delgado y ligero de Apple, fácilmente puede comparar el ASUS ZenBook con el MacBook Pro. Adornado con la opción de un procesador Intel Core i5 o i7 de la serie U, el ASUS ZenBook 3 tiene una muy buena potencia en cuanto a rendimiento, considerando su extrema delgadez. El portátil de ASUS fue clasificado como Ultra Slim, teniendo un peso de nada más que 1,1 kg. Con un terminado de aluminio totalmente cómodo para llevar a donde sea y aún así funcionando a la perfección con más de 12 horas de batería. Ahora, refiriéndonos a su parte más técnica, hablamos de un ordenador portátil con un procesador Intel Core de octava generación i5-8250, con una aceleración turbo que intensifica los 1,6 GHz hasta unos posibles 3,4. El mismo nos ofrece 8 GB de RAM y un disco sólido de hasta 256 GB de espacio. La pantalla de ASUS ZenBook también tiene un aproximado de 13 pulgadas con tecnología anti-glare e IPS, siendo así calidad Full HD y con un ángulo de visión de 170 grados. Si el producto te interesa, debajo tenés el link. Lenovo ThinkBook 16 Cambiamos ahora a un Ultrabook con un tipo de procesador distinto, ya que en este caso cambiamos de Intel a AMD. Esto no significa que la calidad baje, sino que muy por el contrario, Lenovo implementó entre sus componentes el AMD Ryzen 9, uno de los más costosos y de última tecnología dentro de la línea AMD. En cuanto a su diseño, estamos ante una estética que engaña a simple vista. Debido a su carcasa duotono, que en su parte superior cuenta con esas dos texturas diferentes y un gran logo, podemos pensar fácilmente que se trata de un portátil de ámbito empresarial. Sin embargo, Lenovo ThinkBook se diseñó con un objetivo más centrado hacia el ámbito del gaming o creación de contenido en general. Las rejillas de ventilación en la parte trasera y los laterales son también destacables ya que ofrecen la disponibilidad de puertos USB y hasta un puerto HDMI 2.1. Dentro de sus especificaciones, el ya mencionado Ryzen 9 no es el único componente con gran potencia de la computadora. El portátil cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060, capaz de correr juegos de triple A de manera fluida y con memorias RAM que llegan hasta los 32 GB. Tiene 2 TB de almacenamiento en disco duro y como sistema operativo lleva el novedoso Windows 11. Si el producto te interesa, abajo vas a poder chequearlo por tu cuenta. Lenovo Xiaoxin 14 Continuamos con la marca china tan aclamada, pero esta vez con algo aún más novedoso. Este ordenador es una de las apuestas de la marca Lenovo por darle una revolución a la imagen de sus portátiles. Lo más destacado de estos es que ejecuta Microsoft Windows 11 desde el inicio de su creación. Estos modelos nos ofrecen dos diseños distintos variando en cuanto a sus componentes. Tenemos la edición Core, la cual tal y como sugiere su nombre, está repleta de componentes de la misma marca. Siendo así impulsado con un procesador Intel Core i5, siendo balanceado con una placa de video Nvidia GeForce MX450. Por otro lado, la edición Ryzen nos ofrece dos procesadores diferentes de la línea AMD, Ryzen 5 y AMD Ryzen 7. Tanto los modelos Intel como AMD vienen con 16 GB DDR4 de RAM y 512 GB disponibles dentro del disco sólido. Lenovo Xiaoxin cuenta con un panel LCD de 14 pulgadas con una resolución casi Ultra HD de 2,2K. Una relación de aspecto de 16-10 para recibir una visualización amplia y una gama de colores 100% sRGB. La pantalla antideslumbrante cuenta con la certificación TV para cuidar nuestros ojos y reducir la emisión de luz azul. Por último e igual de importante, en cuanto a su diseño se trata, estas computadores portátiles hacen alarde de su cuerpo de metal. Miden 15,9 milímetros de grosor y pesan 1,41 kg. Si el producto te interesa, debajo tenés el link. Magic Book 15 Vamos a hablar ahora de la marca Honor. Este es un portátil que implementa la versatilidad en su diseño. Es debido a esto que su grosor llega a ser de 16,9 milímetros y su peso de 1,53 kilos. Honor asegura haber usado una máquina de diamantes para haber creado un bisel en la tapa cuyo objetivo es darle un destello azul cristalino a la misma. Dentro de este Ultra Book tendremos incorporada una batería de 56 WH que, según el fabricante, es capaz de ofrecer hasta 10 horas de funcionamiento. En cuanto a sus especificaciones, tenemos una pantalla LCD de aproximadamente 15 pulgadas con formato 16,9 y resolución Full HD. Cuenta con unos 8 GB de memoria RAM DDR4 y un procesador Ryzen 5 3500U con aceleración de hasta 3,7 GHz. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides de dejarnos tu like y de suscribirte activando la campanita para que siempre te enteres de nuestro nuevo contenido. Hasta pronto.